en los domingos amigos en la antigüedad se solía ir al parque pues nosotros nos venimos al parque bueno así está el parque amigos saludos desde el parque centroamérica en la hermosa chela porque está hermosísima la mañana también toda la arquitectura acá en el parque y pues nosotros también dijimos vamos a pretender que somos de chela y vamos a ir al parque como que venimos a pasear aquí así es que nos la estamos pasando muy bien vean este edificio siempre lo he visto me he preguntado qué es ahí hay marimba a lo mejor si da tiempo averiguamos esto que está aquí es un museo entonces esto era una antigua prisión pero ahora es un museo y hay la oficina de información del INWAT hola cómo están mucho gusto la oficina de información del INWAT amigos está ahí en la esquina y pues allá está el bonito mercado de acá pero saben que en este parque hay venta de todo tipo de comida de domingo amigos de parque así es que está muy entretenido también y bueno vamos a caminar a explorar un poquito este lugar que está bellísimo día domingo ay es un domingo de quincena amigos domingo de quincena significa que todo mundo dice vamos a gastar eso significa a ver ya tenía ratos yo que no veía un hidrante esto es un hidrante yo creo que si es hidrante verdad a ver si me equivoco me corrigen antes creo que lo solía ver más en Ciudad de Guatemala aquí también creo que hace muchos años yo veía hidrantes ahora no pero qué bueno verlos y vean qué alegre está así es que hoy les toca a ustedes pasear en el parque qué les parece a ver si Dios Todo Poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lo lleve a la vida eterna. Hermosísima catedral amigos. Bueno. No vamos a entrar porque están en misa. Pero por lo menos tuvieron la oportunidad de verla. Hola, hola. Bueno, la catedral está bellísima, tiene servicio arquitectónicamente increíble amigos. Muy bonito, vean la arquitectura que les digo. Muy típica de la hermosa Shela. Y bueno, es que Shela también es como la antigua amigos. Por ejemplo, yo puedo ir a Antigua mil veces y siempre me va a gustar. Y pues a Shela lo mismo. Yo puedo venir acá muchas veces y siempre me va a gustar. Bueno, pero el video es para vos que estás un poquito lejos de la querida Shela. Y que yo sé que te gusta. Y pues si creciste acá te gusta más. Y pues si no has podido venir, pues aquí te la muestro. Aquí está calle real San Sebastián, amigos. Y pues estamos en el parque. Este es el palacio de la municipalidad. Bueno, si les gusta el video amigos, déjenme un comentario. Suscríbanse, compartan la hermosa Shela Hu. Soy Luis. Y qué gustazo, traerlos por acá. Conmigo. Bueno, estoy viendo que vean el pasaje Enriquez. El café que está en la terraza, amigos. Muy activo, mucha actividad. Muy bonito. Vamos a ver si da tiempo. Vamos para allá. ¿Qué les parece? Bueno, Micah me viene acompañando y se fue a explorar por su parte, amigos. ¿Qué te parece el parque de Shela, vos, Micah? ¿Te gusta? Sí. Está bonito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te la estás pasando? Estás cansado de caminar, yo sé. Pero la verdad es que como no venimos seguido, pues hay que aprovechar a disfrutar. Y además el parque está muy entretenido, amigos. Vamos a caminar un poco más y enseguida nos despedimos que tenemos que irnos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, 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 no. Bueno, sí, está muy animado el parque, amigos. Yo creo que por allá tienen un poco de música. Esa música tropical de allá del del Caribe, amigos. Caribeña. Bueno, y vean, aquí estamos relajándonos, amigos. La verdad es que una experiencia muy bonita. Solo venirse a sentar acá a Shela. Así es que todos, todos en cualquier parte del mundo, invitadísimos a venir a la Bea Shela. Bienvenido a Shela, todos. Bienvenido a Shela, todo el mundo. Bonita mañana, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya hemos caminado bastante. Ahí les voy a compartir todo lo que he visto en esta bella ciudad. Vean ese café allá. Creo que en otra esquina también hay otro café. Vamos a ver si podemos subir allá al café. ¿Cómo se llama este lugar? Café y restaurante. El Balcón de Enríquez. Terraza segundo nivel. Ah, bueno, es que este es el pasaje de Enríquez, amigos. Ahí en la noche se pone muy alegre. Bueno, tenemos que comer. Entonces vamos a decir en un momento. Y a lo mejor subimos un poquito ahí, pues sí nos disfrutamos la vista también, que está increíble. ¿Qué te parece la vista del parque? ¿Te gusta? Sí. Está bonito, ¿verdad? Vamos a caminar un poquito más, porque aún no le damos todo el recorrido al parque. Y del otro lado sigue la música y Sheila, viva Sheila. Come on, Sheila. Ale, ale, Sheila. Bueno, es que saben que yo ando en el parque y veo que los amigos quetzaltecos están con sueño, entonces los quiero despertar. Vamos, Sheila. ¡Arriba! Yo creo que ya se despertaron, amigos. Ya los mío más alegres ahora. Qué bueno, vamos a explorar un poquito. Y pues les seguimos compartiendo la belleza de este parque acá, en esta hermosa ciudad. Un bonito día en cualquier parte del mundo. Amigos, está un poquito ruidosa Sheila, pero está hermosísima. Y yo me la estoy disfrutando. Y a ustedes, ¿qué les parece? Bueno, yo sé que están disfrutando la caminata, porque aquí hay mucha gente, amigos. Se la están pasando muy bien. Ok, eso se miró muy bonito. Lástima que no están las fuentes encendidas en todo su esplendor. Pero, ¿qué les parece las montañas? Dicen, aquí estamos nosotros las montañas en el fondo, Luis, para que el video te salga muy bien. Se aprecia mucho. Bueno, vamos a llegar al final del video, amigos, porque tenemos que despedirnos. Y hasta el próximo. So, we're going to say goodbye from Sheila. And we'll see on the next one. You want to say goodbye? Goodbye. Say goodbye. Goodbye. Ok, les amigos, on va a dir au revoir, parce que on doit finir ici. Mais on se voit à la prochaine. Buen día. Donde quiera que estén. Ay, se llegaron al final del video, amigos. Suscríbanse. Compartan Sheila. Gracias. Amigos, nos despedimos de la hermosa Sheila. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, que también dan ganas de quedarse por acá. Pasaje Enríquez. Yo creo que hay partido de fútbol, amigos. Está muy alegre, está muy alegre. Además, vean que hermoso está. Año 1900, dice, pero bueno, no sé si sea la fecha. Igual lo quería caminar para despedirme del parque. ¡Suscríbete al canal!